Luego de álgidas y extensas reuniones, los comités de vivienda seguridad 1 y 2 apoyaron la solicitud del municipio para continuar las gestiones para la construcción de un nuevo edificio del Liceo Reino de Suecia de Saavedra en la parte alta de la ciudad. Por diversos factores, el terreno en el que se realizó el diseño del nuevo liceo fue entregado a estos comités de vivienda para la construcción de sus casas, lo que generaría un retraso de años en la construcción del edificio, ya que todos los estudios de prefactibilidad y diseño del liceo se hicieron en el terreno en cuestión. Primero vamos a hacer una subdivisión para sacar el terreno del Reino de Suecia, proyecto que ya está entregado en el FNDR, ha pasado varias etapas y lo único que nos falta es la tenencia legal del terreno. Y es por eso que damos gracias a los vecinos que participaron en el día de hoy, aquellos que estuvieron totalmente de acuerdo en traspasar el terreno para que avancemos con el Reino de Suecia. En segundo también tuvimos el acuerdo de que hay una representante que es firme para que este traspaso se lleve a cabo y podamos terminar en buen puerto con el colegio. Y también una buena noticia para las personas que quieren tener su casa arriba, los comités tienen una necesidad grande, son mínimo 120 personas que necesitan su casa y el compromiso fue traer a representantes del Servio y otros representantes que pudiéramos traer también para que sepan la necesidad que existe acá. Vamos a tener una reunión previo acuerdo con el director, el alcalde y las personas de acá de la comuna para tener esa reunión muy importante en el cual llamamos a todo ese día a asistir para que puedan presionar, digamos, a los servicios públicos y puedan ellos prontamente tener sus casas y que la constructora también se comprometa a hacer los diseños que necesitamos. Gracias a la buena voluntad de los vecinos y a las gestiones del alcalde Juan Pallafil, se concluyó con una votación a favor, que se reintegrará el terreno al municipio y el municipio pondrá este terreno a disposición del nuevo liceo. Los comités darán un poder a la dirigencia para realizar los trámites. Los vecinos autorizaron a la municipalidad para que pueda comenzar con el trámite de la subdivisión del terreno que corresponde a la construcción del nuevo liceo Reino Suecia. Un tema que estaba ahí un poco entrampado porque en definitiva no había terreno para construir el liceo porque se fue entregado en su totalidad al comité. Lo que el comité tenía que hacer hoy día era devolver una hectárea y 51 áreas para que el liceo pueda seguir su curso del tema de construcción. Entonces hoy día los vecinos tomaron el acuerdo en poder como devolver esa parte para que el liceo siga su curso y pueda tener un buen fin de ser construido y todos veamos esta gran obra en Puerto Saavedra. Pero contento porque los vecinos han tomado esta decisión que va en beneficio de toda la comunidad de Puerto Saavedra y lo bueno es que llegamos a consenso y vamos a quedar las dos partes contentas porque también el liceo beneficia a los comités de vivienda respecto a lo que es la instalación del agua potable y alumbrado eléctrico para que nosotros podamos urbanizar después nuestros terrenos. Bueno, las dos propuestas que manejamos nosotros para las familias son postularlos a un programa de habitabilidad rural en el cual los loteos irían a postulaciones 60 familias y la otra propuesta que le traíamos era postular un fondo solidario en el cual tendríamos la posibilidad de que 120 familias pudieran postular en el mismo llamado. Hicimos tres acuerdos y esos acuerdos están firmados por la gente y ahora nosotros como municipalidad trabajaremos en llevar a cabo que todas las cosas que se prometieron se cumplan para toda la gente de la comuna de Saavedra. Finalmente, el alcalde Juan Payafil se comprometió a aportar con un nuevo terreno a los comités de vivienda siempre y cuando los estudios arrojen que el terreno que poseen no es suficiente para emplazar las viviendas.